Es población en general, el sector trabajador. Aquí yo veo gente de todas las colonias, de Valle del Ejido, de la Toledo, de la Sánchez Elis, Francisco Villa, la Juárez, la Sirena. Viene mucha gente de la Sirena y los trabajadores del sector turístico que están aprovechando la jornada. Tenemos que pensar en todo y sobre todo los trabajadores en la población más necesitada. Sí, claro que estaríamos puestos para volverla a hacer. Incluso yo creo que valdría la pena que los hoteleros hicieran una evaluación ahí con sus gentes para ver cuáles son las necesidades más sentidas. Es decir, a lo mejor sobresale el tema del registro civil, algunos que se quieran casar, otros cambiar ahí actas de nacimiento, errores, en fin, o temas de lentes, de salud y hacer una jornada especial.